Hoy es un día triste para los medios de comunicación, ya que un tribunal federal en materia administrativa acaba de desechar la demanda de amparo que tenía Carmen Aristegui en contra del grupo MBS, por lo que ya no se puede cuestionar si MBS violó los derechos humanos, entre ellos libertad de expresión, derecho a información y el derecho de audiencias. Esto es totalmente deplorable porque Carmen Aristegui es una de las mejores comunicadoras del mundo, es totalmente ridículo que el tribunal deseche la demanda, nada más falta que ese mismo tribunal pendejo ampare al Chapo Guzmán. Y es que el Poder Judicial en México no está para hacer valer los derechos humanos, está para defender a los poderosos, a los corruptos, a los rateros, a los vendepatrias, a los políticos, a los empresarios, a los delincuentes, a los asesinos. Es tristísimo lo que está pasando en México, pero es entendible, vivimos en una nación corrupta, impune, ahora que nos espera sin un periodismo crítico, sin un periodismo analítico, está a punto de privatizarse el IMSS y el Issste, mientras el Chapo Guzmán se estaba jugando, Enrique Peña Nieto y la Gaviota estaban de paseo en Francia, en qué clase de nación vivimos. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, estén muy bien.